Descubre el nuevo éxito de Círculo Rojo, un libro en el que cada párrafo ha sido mimado hasta el detalle más pequeño para que disfrutes como nunca con su lectura. Pregunta por él en tu librería más cercana o utiliza el botón Comprar de esta misma página para hacerte con él de inmediato. Si eres librero y quieres adquirir este libro, no dudes en contactar con nosotros. Igualmente, si te ha gustado el libro, no dudes en comunicárselo a tus amigos y contactos a través de los botones de nuestras redes sociales que hemos puesto a tu disposición.